Hola como están mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online para el canal. Y en el video de hoy como pudieron observar en el título, les voy a mostrar todos los descuentos y bonificaciones de esta semana dentro de GTA V Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!